¿Algo de un aeropuerto? Sí, esto tampoco es tan incómodo. A la gente se le va un poco la pinza de todas formas. A mí es que esto me encanta. Después de la mansión de Paris Hilton me encanta. Tú eres muy friki de estas cosas. Nueva York estrena el primer aeropuerto de lujo para animales. En realidad es, ¿cómo es? Una terminal dentro del JFK que tiene 16.000 metros cuadrados. Se han gastado 65 millones de dólares. Y es solo para animales. ¿Pero el gobierno...? Supongo que será privado. Me da igual. No, no, espera, espera. La estupidez no conoce límites. Poner el vídeo. Es una pasada. Los perros tienen... No, los perros. Los perros. Bueno, vale. Lo que quieras. Aparte de que cada animal tiene su área específica. Los aviones entran hasta esta terminal para que el animal no se tenga que desplazar en incómodas furgonetas ni nada parecido. Sí, sí. ¿Vale? La parte de perros tiene 1.800 metros cuadrados. La de perros. Una zona de piscina, spa, masajes... Además, se pueden alquilar suites por 100 euros la noche que incluyen televisión, cama de alta gama... Hombre, por 100 euros ya tienen que incluir muchas cosas. Pero escucha que el perro está solo, ¿eh? No, no, sí me parece muy bien. El perro está solo. Tienen televisión. Supongo que tendrán el mando este que comentamos. El mando grande este que ya comentamos. Ahí está. Tienen camaritas para que sus dueños vean cómo están pasando la noche en la cama de alta gama. Es estúpido. Y no sé qué más contaros. Es que yo ya... No, mejor cállate porque yo estoy a punto de vomitar. Me parece tremendo. Oye, es... Nada, pues eso. ¿Os ha gustado? No, no me ha gustado. Bueno, en 2014 pasaron más de 70.000 animales por el aeropuerto del JFK. Por eso no han decidido hacerlo. A mí no me indigna que haya esto. Lo que me indigna es que aquí no se pueda viajar con mascota. Eso es lo que me indigna. O sea, que en un sitio llegues a la aberración de una terminal de lujo para mascotas y aquí que tengas que hacer virguerías para meter al animal para viajar a... En la bodega. A la coruña. Casi agua. Vea, tiran.